Bueno, en el caso de Exactas Transformas, en la lista 17, estamos planteando una propuesta de continuidad e innovación. Decimos continuidad porque vamos a dar continuidad a muchas propuestas, muchas políticas que están instituidas en nuestra facultad. Y decimos innovación porque creemos que también tenemos que darle una nueva impronta, nuevos aires a la gestión, basado fundamentalmente en la flexibilidad en base al contexto que nos toca atravesar. ¿Cuáles son algunas de las propuestas a nivel académico? Bueno, en primer lugar, nuestras propuestas están basadas en cuatro ejes estructurantes. En primer lugar, lo que es la gestión institucional. En ese aspecto creemos que tiene que ser una gestión bien abierta, participativa, inclusiva. En primer lugar, planteamos una agenda que si bien tiene algunos lineamientos, queremos que sea construida permanentemente por todos los actores de la facultad. El caso del eje que tiene que ver con el grado y el posgrado, allí vamos a dar continuidad también a todos los que son los lineamientos en nuestra facultad, generando nuevas propuestas también académicas, tanto en el grado como en el posgrado. Y siguiendo muy de cerca todo lo que sea el vínculo pedagógico con nuestros estudiantes, que en estos contextos es muy importante hacerse cargo de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, tanto en el ingreso, la permanencia, como en la graduación. ¿En cuanto a la extensión, cómo piensan trabajarla? Bueno, en el caso de la extensión, particularmente, creo que con mi compañera de fórmula tenemos un gran desafío. No es porque nuestra facultad no lleve a cabo articulaciones en la extensión, pero de acuerdo a nuestra impronta creemos que es muy importante la vinculación social de la facultad con su entorno, con su medio socioproductivo, con organizaciones sociales y mostrar un poco la integralidad de funciones en donde hay un valor importante en todo lo que es investigación científica, tecnológica e innovación que tiene que estar de la mano con actividades de extensión. Y esta su vez relacionarse también con las prácticas de grado, en donde vamos a promover fuertemente el tema de la curricularización de la extensión a través de, por ejemplo, prácticas sociocomunitarias, a través de los proyectos de extensión y la participación de nuestros estudiantes también en proyectos institucionales que tengan que ver con la vinculación social. Por último, profesor, les toca un contexto bastante complicado donde se está cuestionando mucho la figura de la universidad pública. ¿Qué desafíos observan en este sentido? ¿Qué mensaje quieren llevar? Bueno, en nuestro caso somos una facultad que por el tipo de carreras, tanto de grado como de posgrado, tiene una fuente de actividad con la formación de carácter práctico, en donde tenemos una gran cantidad de insumos que muchas veces están asociados al dólar y a los contextos, a los vaivenes económicos. Y por supuesto que sí, estamos muy preocupados y movilizados por la situación actual, por la situación que está atravesando la educación superior, en donde no se está observando una agenda muy nutrida en ese sentido. Así que, bueno, preocupados y nos vamos a ocupar de defender el presupuesto universitario y defender a la universidad pública como un derecho. Venimos trabajando fuertemente hace varias semanas, dialogando, haciendo una lectura de la situación actual, recopilando un poco las inquietudes y las necesidades de la personal de los distintos claustros. Y bueno, en función de eso y de las experiencias propias como docentes, investigadores de esta universidad, con una trayectoria de más de 20 años, tanto Germán como yo, bueno, en función de todas esas cuestiones, hemos elaborado esta propuesta, bueno, tratando de dar respuesta fundamentalmente a las necesidades que han ido surgiendo, que hace falta dar respuesta. De todas estas propuestas, ¿cuáles son las centrales o en qué quieren hacer hincapié? Respecto de, bueno, como decía Germán, tenemos como ejes estructurales. Respecto de lo que tiene que ver con la gestión institucional, nos parece muy interesante realizar una apertura, ¿sí?, de la facultad, donde escuchemos las voces de todos los departamentos, pero no de manera aislada, sino propiciando espacios de diálogo, interdepartamentos, ¿sí?, donde todos conozcamos las problemáticas de los otros y podamos dar respuesta de esta manera. Y también entre los claustros, ¿sí?, con participación del personal no docente, de graduados, de becarios que son graduados, pero están actualmente trabajando fuertemente en investigación, y por supuesto del plantel docente. En cuanto al ámbito de la investigación, ¿cómo lo están trabajando?, ¿qué desafíos existen? Respecto de la investigación, queremos darle un poco de empuje a la Secretaría de Investigación, ¿sí? Nosotros conocemos que la CECITE aquí en la universidad está muy bien organizado, por eso queremos propiciar desde la Secretaría de Investigación un trayecto con más trabajo más a mano con los distintos grupos de investigación, particularmente desde que existen los institutos de doble dependencia que trabajan como bastante aislados, también queremos como generar instancias de diálogo entre los institutos y parte del personal que no ha quedado incluido adentro de institutos también convocarlos y encontrar, digamos, algunas formas de trabajo para esta gente que no ha quedado incluida en los institutos, ¿sí? ¡Gracias!